Bien, buenas tardes. Voy a hablarles de Jalapa. No cabré nunca, así vivas cien años, que ya me falta poco, en hablarles de esta ciudad que me dio cobijo, que me recibió con los brazos abiertos. Que soy quien soy y no soy, por Jalapa. Hace muchos años, muchos, pero muchos, llegó a este girón de tierra veracruzana un viajero alemán, un sabio que escribió sobre diferentes ciudades de este hemisferio y se enamoró de Jalapa, de sus flores, de sus mujeres, porque también por eso le puso el nombre que le puso, porque eran bonitas, eran, son y serán. Y le puso el glorioso nombre de Ciudad de las Flores, de Jalapa de las Flores. Y este viajero se llamó Alejandro Von Humboldt y se le ha quedado para siempre. Y lo ha lucido con orgullo, con señorío, con prestancia. Y debemos tratar de que siga conservando este, este nombre, adornando todos nuestros lugares con flores. Flores por aquí, flores por allá, flores por doquier. Porque las flores hablan tanto, dicen tanto, y se cultivan en esta tierra tan pródiga, infinidad de flores. ¿Quién no recuerda en el patio de su casa, si tiene la fortuna de tenerlo grande, una mata de floripodio? ¿Quién no ha visto en el Parque Juárez, hoy desgraciadamente ya casi no se ven, tantísimas flores? El huele de noche, los jazmines, y nuestras maravillosas asalias, gardenias, camellias, que le han dado, pues, fama a Jalapa. Allá hace muchos años, mucho tiempo, porque yo hablo de tiempos pasados, porque fueron los míos. Puedo hablarles también de los tiempos presentes, que los estoy viviendo, y también los considero míos. Pero, a donde estaba la estación del ferrocarril interoceánico, que venía de Veracruz, y que iba a México, y la estación aquí en Jalapa, estaba donde está ahora, la clínica, 66 del Seguro Social, y pasar por Jalapa, y no llevar flores, era un pecado. Había una manera de llevarlas frescas, olorosas, fragantes. No puedo decirle tronco, pero no es tronco, pero le voy a decir tallo, de los platanares, se cortaba, se ahuecaba, y ahí se ponía una camellia blanca, una camellia rosada, que se llamaba rubor de novia. Ahora, creo que ya las novias ni se ruborizan. Y había también las camellias rojas, y ponían una o dos gardenias. Las tapaban con esa hoja también, con ese tronco, con ese tallo, las amarraban, y era un regalo maravilloso llevar de Jalapa. Era la seña de que había uno pasado por Jalapa. Y venía a Jalapa y no llevaba flores a otra parte, ni que dijera que había pasado por Jalapa, porque no llevaba la seña. ¿Cuál era la seña? Que llevaba flores. En las calles, había las... No le podemos decir invitadas, porque no vamos a decirles así, sino las que vivían cerca de los lugares de Jalapa. Andaban en las calles con sus canastos. ¿Quieres claveles rojos? ¿Quieres gladiolos? ¿Flores? ¿Quién quiere flores? Salían a comprar. Yo compraba siempre claveles rojos. Porque me gustan. Me gusta lo rojo. Me gusta el color del corazón. El color de la sangre que hierve sin el borro. Me gustan. Esas tardes, esas noches, en que tocaba la banda del Estado en el parque, que iban a dar vueltas, como dijeron hace rato, en la ruleta de las personas que iban y venían, y también se sentaba uno a oír la banda del Estado que dirigía el señor Pérez. Más tarde la dirigió don Juanito Román, que tocaba preciosas canciones de moda, y siempre iniciaba con una obertura y terminaba con una marcha. de allí a oler, a aspirar los perfumes de ese parque Juárez cuajado de flores. ¿Quién no recuerda esos árboles sañosos que se enredaban en sus troncos, esas flores preciosas que se llaman damas de noche? El huele de noche los jazmines que pendían de las casas, de las murallas grandes que había, pendían los jazmines, jazmín de Amela, jazmín de España, jazmín de Reilete, jazmines, jazmines por donde quiera. Había canciones para cada flor. En nuestros barrios de alrededor existían lo que se llamaba corrales de piedra, cubiertos de mastuersos, flor que ya no existe, cubiertos de que iban a platos azules, rosados, blancos, y tenía también allí sus arbolitos de tulipanes, de floripondios, que el floripondio es una flor olorosa y que es narcótico, por si no lo saben no lo vayan a usar como narcótico en vez de otros narcóticos que se existen. Bueno, había, y cada canción que de aquella época hablaba de flores. Tenemos la canción de Austin Lara cantada a una rosa, a una rosa primorosa y las flores tienen lenguaje, las flores dicen algo y las usamos para todo. Hay un casamiento, flores, la novia llega con un ramo de flores, hay unos 15 años, flores también, hay un duelo, flores también, nos hacen presentes, estamos allí con ellos, flores, rosas, jazmines, nardos, glaviolos, todas esas flores, flores por donde quieran, por eso se llamó tierra de las flores, jalapa de las flores, vamos a apuntar porque en cada pedacito de tierra, en cada balcón, por pequeño que sea, en cada ventana haya flores, volvamos a recuperar nuestro nombre, el nombre de esta tierra que queremos, que vuelva a ser y a lucir con orgullo, con mucho orgullo, con mucho armo y con mucho señorío, jalapa de las flores, no se necesita gran cosa para cultivarlas, se necesita nada más un puño de tierra, un puño de amor y un puño de amor a las plantas y con eso tienen ahí una cosa preciosa, la casa, el hogar que no tiene flores es triste, no tiene vida, que dicen que el regalar flores ya no es romántico, pues yo les digo y les aseguro que mientras haya amor habrá romanticismo y mientras haya romanticismo habrá quien regale flores, si ustedes jóvenes regálenle una flor a la novia, ustedes esposos lleguen con la esposa con una flor y la recibirá de otra manera y si se enojan contentenla con una flor, las flores hablan, las flores tienen lenguaje, me viene aquí a la memoria una canción sobre unas violetas y sobre unas rosas y a la letra dice te envié por la mañana unas violetas que a la luz del crepúsculo corté y te traigo por relatar de ver frescas rosas que en la alborada corté sabes lo que en simbólico lenguaje tan bellas flores quieren explicar que sepas serme fiel durante el día y que en la noche me sepas amar esas son un poquito pornográfica porque esta canción esta canción se usó a principios de los 1900 y la escribió el compositor Lerro de Tejada en Jalapa había también amapolas en nuestros perros en nuestro jardín hidalgo camellones enteros de esa flor que hoy está prohibida proscrita y es tan preciosa en la más leve brisa mueve dulcemente sus pétalos en cena como queriendo hablarlos como queriendo saludarlos esas amapolas en el parquecito Juárez aquí que no era parquecito es un parquezote y precioso y un orgullo el que debemos cuidar porque este parque es orgullo de nosotros en una época llegó a ser uno de los más bonitos parques de la república y no hay que permitir que se confundan los aromas de las flores que viene con los aromas de las frituras con los aromas de otras cosas más un mismo porque vuelvo a ser nuestro parque Juárez con sus alfombras de jacaranda cuando florean que cuando empiecen a florear dice uno ya está la primavera en puerta porque ya están las jacarandas floreando esas amapolas que había en el parquecito aquí de Juárez que se llama parquecito Morelos también había las amapolas preciosos hay otra canción aquí no es parte donde se cultiva el trigo pero era espontánea en los ilegales y a la letra dice novia del campo amapola que estás dormida en el trigo amapola amapolita quieres casarte conmigo tendrás tu casa sola llena de amor y cariño y yo te quedo como un niño amapola del camino roja como el corazón quisiera cantarte al son de las ruedas del molino preciosa canción de Guti Cárdenas preciosa si ustedes quieren tener ya no amapolas porque no los pondría yo una pena pero otra clase de flores aquí se dan preciosos los malvones o sea los capotes se dan preciosos es una tierra de malvones se dan nuestros capotes en la calle de Jalapeños y Lustes vivió el doctor Sánchez que su casa a la fecha está tiene una un gran balcón y allí tenía una colección enorme de capotes de todos los colores desgraciadamente en estas flores no existe el color ni azul ni el amarillo pero lo había había flores de todos los colores que trabajo les cuesta tener en su ventana una maceta con flores abonarla no con abonos químicos sino con abonos naturales tenemos la lombricomposta que la podemos encontrar en cualquier parte y la flor que le hablemos a la planta y nos comuniquemos con ella nos responderá con preciosas flores aromáticas lindas preciosas hay muchas canciones sobre las flores podemos hacernos presentes simplemente con una flor lleguemos de visita a una casa a ver a una dama que está enferma a ver hagámoslo presente con flores digámoslo con flores con violetas digámoslos con rosas con azucenas digámoslo porque tienen lenguaje tienen alma tienen corazón si ustedes les hablan a sus plantas les responderán floreando más hagamos de jalapa un vergel como lo ha sido siempre esos jardines esos patios esas ventanas que olían olían preciosos aromas que embriagan hay una canción preciosa que la pinta de cuerpo entero y también se la compuso un extranjero yo hice verso pero no lo quería hacer ese se llamó Juan ese garrido era chileno era chileno ¿verdad? sí chéteras era chileno y después de un baile del estudiante el baile del estudiante de la normal que sirvió con otro grupo de amigos siguió bebiendo tomando festejando y se inspiró porque era una noche de luna de esas lunas que había en jalapa cuando su cielo era azul tremendamente azul cuando en esa oscuridad se veían los cocuyos las luciérnagas que como dice Agustín Nara bordaban de lentejuela la oscuridad mariposas que son flores que son flores que vuelan colibríes que iban que iban a sacar el néctar de los cálices de las flores de esa ciudad que olía jazmín que olía rosas que olía zahares esa ciudad ese es podemos decir que es nuestro hino ciudades que tienen su hino Zacatecas tiene su marcha de Zacatecas Oaxaca mi tierra tiene su Dios nunca muere y así hay muchas ciudades que tienen su canción ¿por qué no Jalapa puede tomar esta canción de Juan y Cegarrito como su himno como su tarjeta de presentación para que Jalapa vuelva a serlo y lo repito que luzca su nombre con orgullo con señorío orgullosa que vuelva a serlo porque lo será siempre Jalapa ciudad de las flores comencemos con aquello con aquello que dice mientras las rosas tiemblan en los jardines dormidos tu serenata lluvia de plata cuelga de tu barcón ¿por qué no le entonamos todos como un honor como un homenaje a las flores de nuestra Jalapa esta Jalapa que nos embriaga esta Jalapa que nos vuelve locos esta Jalapa que se nos mete se nos mete en el alma se nos mete en el corazón nos hierve en la sangre esta Jalapa que queremos que amamos y que amaremos siempre en esta ciudad tan llena de recuerdos tan llena de flores ¿quién no recuerda la primera rosa que le regaló el enamorado? ¿quién no lo recuerda? ¿quién no recuerda aquel gramito de violetas que antes había hasta unos roreguitos pequeños que se llamaban violeteros porque había muchas violetas ¿quién no recuerda? ¿quién? los que tienen edad un poco menos y aún todavía jóvenes de esta época se les regalan una rosa asomada un clavel y no lo recuerda esas flores que hablan que dicen tanto que nos acompañan tanto también esas flores vamos a apuminar vamos a luchar porque vuelva a haber flores en nuestros jardines porque no se confundan los olores que tienen nuestros jardines con las fritangas o los plátanos asados y con un montón de olores que nada tienen que ver con el aroma embriagante de un clavel vamos todos a cantar vamos los invito a que contemos lo que debemos considerar como el himno de Jalapa a donde nos las pinta de cuerpo entero con sus flores con sus noches de luna los invito a cantar vamos a cantar noche de luna en Jalapa como un homenaje a esta tierra todos vamos a empezar mientras mientras los rostros tiemblan en los jardines dormidos todos miserada lluvia de plata vuelta en tu barcón noche de luna en Jalapa todos ustedes todos que se la sepa que la cante cuando del pecho se escapa una creta para ti en un interior callado ya se durmió tu ciudad quiero tus sueños tus sueños arruinar sueños de tu todo que pasara ay no las dicen de cuerpo entero de cuerpo potente agradecemos